muy buenos días familia muy buenos días miren esta bicicletona me la encontré tirada aquí en aquí se que es donde vivo por la mesa se llama la calle y hoy la voy a usar voy a echarme una vuelta voy a poner reyes con ella a ver qué tal funciona la wey ahí está hoy está haciendo un brillazazo bajo 34 watch cómo voy vamos a ver qué sale madre es la primera vez que la calo pero los cambios no funcionan nomás es una coronita enfrente atrás son tres seis siete ocho pero no cambia ni para arriba ni para abajo y no traigo pinza ni nada a ver cuánto duro jamás pura bajadita aquí ya me cansé ya está vamos a hacer el guarda ganao quieren ver cómo está el día hoy chiquete qué bonito está frío neblina y sol ahí está tú me mueres el bajadón a madres saludos cuando estaba morrillo renegado cuando iba a las tortillas porque no tenemos carro y iba en bicicleta y ahora y ahorita tengo carro para poder irme a donde voy a ir y sin aguantar frío y aquí voy de lo actual aquí voy por las curvas del uno con reyes salvo al agua tomo guay acabé de subir la primera subida esta calle es la mesa road la mesa la mesa aquí es donde me encontré esta bicicleta que llevo ya casi voy llegando mi destino ayer hubo hielo también hoy pero da igual que ayer lo que pasa que iban a ser como un tipo posadilla posada pero es convivencia en la escuela las mamás ahí ya vengo de chivatón nomás a ver qué alcanzo luego como yo ya trabajé y pues cuando cuando trabajo me echo mi otra travesita gratis no tiene que ir mucho ahí no tiene frida pero parece que sí está gratis entonces como ya trabajé en la mañana pues ya me eché mi frutita y aquí iba a haber tamales no sé qué tanto iba a haber y dije no pues yo voy a querer comer pero tengo que hacer de mínimo ejercicio me vine en la bicicletona creo que están ahí en esa cuarta está hoy es día mínimo caray a ver si no me aparto la madre vamos para acá con la bolsa mira aquí es están acá va porque mi bicicleta A ver que está Rosita, rosita Ya salí de ahí Ya almorcé ahí, almorcé rollo Un poquito mole Y Un pan Esos de los que venden en la Safeway, esos buenos Muy bueno, muy bueno Pero ya voy ahora a La Palaz Se mira como que se está calmando el frío Pero en realidad no se ha calmado Pero ahorita miré un puño de ciclistas Y hasta los Juanetes empezaron a bailar Entonces ya voy para abajo A ver que pasa Me ven saliendo del carro Arre pues A los miro Tengo que ser stop Porque si no me parten mi madre Aquí voy con el freno Con un solo dedo A ver si no me la rajo Y arruco Bajé la bajadora Chale, chale, chale primo Ese jale está perrón Pero Mirando pues Este camarada Me pongo mi Mi belcón aquí Ahí está La mamavisqui Vamos a La Palaz A agarrar algo que me hace falta que me hace falta unos apios de estos es orgánico se me van a helar los popotillos no, cual frio de que estoy enamorado no hay apio que no es orgánico voy a llevarme uno de estos déjame agarrar un de este para echar unas cheluconas frio tiene frio me vine desde el cantó de mi bicicleta era de que se echaran un tequilazo aquí apenas con ese frio si tequilazo te imaginas pajarete voy a agarrar unas porque ya tengo todas las semanas sin tomar ya estoy pecando voy a agarrar unas de estas negritas vale lo mismo lo mismo esta madre el apio y lo mismo los modelillos voy a darme unas 4 nomas ahí esta con esas a sobre esta la martita llévensela 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 ando de turista hoy ando de turista hoy es al cañón a ver que su madre a donde vas mire viene por el bici y se pasa si pongo para el cabo oh pues es lo que quiero para que me tumbe con un aire a donde vas por la casa a donde vienes le interponais no a donde vienes le interponais a andar en bicicleta jajajaja se reviro va a ser más difícil ah? nos viene a dar la vuelta no lo hemos pasado, no quiero salir corto aaaah se reviro lo voy a hacer así ahí lo vino vamos a seguirle las piernas aquí se va a enseñar piernas se va a enseñar piernas ay cabrón como se puede apagar fuegos al canto ay no se vayan a caer se baten se baten las negras bueno salud para todos para todos para todos que miren el video donde lo miren quiero que miren como va mi barro si se cansa a ver esta bien morroso no se cansa a ver pero esta madre aquí falta que salga ahi para ahi va pues miren ahorita pues ya viene de la palas pero se me olvidó que tiene que agarrar poca leche para los morrillos y voy a agarrar unas naranjas pero ya voy a subir mi mi bicicleta aquí al carro y voy en el carro porque no traigo mochila grande para echar las naranjas entonces pues voy en el carro jejeje déjala aquí ay wey no quería que se ensuciara pasa mira vámonos a que vámonos a dar la vuelta jejeje ay cabrón ahí está ahí quedó es que esta wey no no tiene para quitarle las llantas fácil jejeje vámonos recio vámonos a lo que sigue no creen que estoy quemando el negocio ni nada pero miren la gente que me mire por allá al médico esto es lo que vale un botesito de leche nosotros antes comparábamos de esta de esta pero si llevamos como un garrafón de eso a veces echa a perder todo entonces lo que hago ya nomás venimos por por un poquito de este ahí está esta wey esta más cara miren que vale esta wey 10 dólares a la madre pero va a estar bien buena esa pinche leche voy a llevar dos de estos dos de estas porque ayer la Camila agarró y le salió perichado a perder este wey se mira con mi blao ves no sale sale con de este ahí está charles cuando se vence aquel wey diciembre 23 no pues todos se vencen igual para no que no me pase eso voy a echar una de estas este wey cuando se vence a ver esta la fecha esta la fecha de vencimiento aqui esta diciembre 22 valiendo madre mas rapido y esta diciembre 14, 22, diciembre 29 voy a echar una de estas no sé por qué no sé por qué ahí está hay que eso nomás nomás con eso por unos celulares ok, 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 sí voy a llevar una de esas no, no, no es difícil comprar lonche no sé, no sé, no sé, no sé bueno voy a hacer diciembre 27 voy a dejar esta chiquitina voy a dejar esta wey voy a llevar una de estas a ver qué sale ahí quedó vámonos vámonos tere, 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 tere tere, 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 tere. tere, 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 tere No sé cómo está la libra Pero creo que está carita Entonces Voy a llenarla Es que mis morrillas Quieren hacer cubo Entonces Vamos a llenarla Uno, dos Tres Đoán, dois, cinco, seis Dio, ocho, nueve Dio, ocho 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 Dio, veinte Vamos a ver cuánto así es pero 15 barros y que iba a estar más caro y no bueno bye saludos así y caminando ya está familia saludos o le quiere que me miren y recuerden coman frutas y verduras para que sea poquito pero coman ya está si no me van a andar sanos así como yo bicicleta no se crean pero es verdad con frutas y verduras van a ver la diferencia en su cuerpo bien perro chido adiós chido